Indignados y cansados de esperar, un grupo de padres de familia de la institución educativa Pinto Talavera en el distrito de Alto Selva Alegre exigen que se reinicie la reconstrucción del centro educativo. El motivo de hoy día es de que la paralización de nuestra construcción de nuestro colegio Pinto Talavera, entonces es el motivo de nosotros para poder estar reunidos y para ir a hacer reclamo hacia la municipalidad, ya que nuestras autoridades se hacen vista gorda, cada vez que nosotros nos aproximamos, nos prometen, esta semana se le hace, tampoco se hace. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, señor periodista, el pueblo de Arequipa? Solo nos queda, pues no, luchar, exigir nuestras autoridades. Desde el 2021 se estaría interveniendo el predio de la institución, que alberga a 370 estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria, pero hasta la fecha el avance es nulo. Ahora está del año del 2021. 2021, exactamente. Y al momento ha habido un avance significativo, entendemos. No hay mucho, me parece que de parte de la empresa, de la municipalidad, no sé cuáles entre ellos, dice el otro, dice la municipalidad, dice la empresa, y la municipalidad dice la empresa, entonces no sé. Los progenitores ven con pena la triste realidad en la que estudian sus hijos, los cuales tienen que soportar el calor y el polvo que se levanta a un costado de la cancha de todos de Villa Ecológica, lugar donde actualmente se ubican las aulas prefabricadas. Mira lo que se puede, lo que se puede ver, tenemos, mira, unas aulas prefabricadas de madera, techo de calamina, que no es adecuado para nuestros niños. Hay demasiada polvadera de la carretera también, el mismo, que levanta el carro. Correcto. Los padres responsabilizan al alcalde de Alto Selva Alegre, Samuel Tarki, de no hacer nada por buscar el avance de la obra que facilitaría el acceso a la educación de los niños de las partes altas de Villa Confraternidad, Vía Ecológica, Las Canteras, entre otros. La responsabilidad es del municipio, porque quien ha hecho la concesión a las empresas es la municipalidad y el directo responsable de la municipalidad porque no está dando sus contrapartidas. Yo pienso eso, es por eso que no avance la obra. Esperemos que el alcalde de Alto Selva Alegre escuche a los padres de familia, pues está en juego la educación de cientos de niños del distrito. Es algo indignante porque la marcha se dio dos veces, con esta ya sería la tercera marcha, y yo pienso que el alcalde se hace la vista gorda. Muchas veces pienso, claro, como el hijo de él no estudia en este colegio que está así, le da lo mismo, le da igual, y es algo indignante para mí, al menos, y creo que todos los papás piensan igual que yo. Porque si usted se da cuenta, es una avenida que está pasando acá en los carros, y es prefabricada y se escucha todos los ruidos, más aún ahora que vienen las campañas de los alcaldes que están proponiendo, es peor aún. Gracias.